En la comuna 10, estábamos en la comuna 8, y aquí sucesivamente en todo el rededor de Medellín son comunes. Cierto, el barrio donde estábamos chicos era uno de los barrios más peligrosos de Medellín, la sierra. Se hacía pues como digamos competencia, entre comillas, para ver cuál de la comuna era más peligrosa. Si la 8 o la 13, resulta que estos barrios pues cambiaron demasiado, porque los mismos jóvenes quisieron dar un cambio drástico al tema pues de lo que era la violencia en Medellín. Ahora pues es un barrio muy seguro, realmente, obviamente si se bajan, muchachos como todo, de pronto lo miran o no, porque saben que uno no es de ahí, pero no les van a hacer nada, no les va a pasar nada. ¿Qué más les cuento? Hay un documental sobre este barrio, se llama el documental de la sierra, lo pueden encontrar en YouTube, y es muy chévere porque explica pues como, como, o sea, explica todo el tema de la violencia, hasta el momento en que los mismos jóvenes dijeron, y que el gobierno les dijo, desmovilíces, entreguenos las armas, nosotros les damos libretas militares, y también les damos la liberación. Entonces es algo chévere, muchachos, ese documental que me explica, esa cañada baja es de Santa Elena. ¿Cómo se llama el documental? Ah, el documental se llama la sierra. La sierra. El documental de la sierra. ¿La llegamos? Sí, ya. Ya, la sentada.